Ah, May, me voy, no sé, no tengo muy... Me quedo acá, perfecto. Bueno, dirigentes de Peñarol fueron citados en las últimas horas por la justicia después de distintos videos que se viralizaron en las últimas horas. En el caso de Peñarol se trata de videos caseros que fueron grabados durante los festejos de Los Carboneros luego de obtener el campeón, el campeonato uruguayo, luego de ser campeón uruguayo. El más polémico fue captado de una transmisión en vivo en donde, como contaba más temprano Jocas, se puede ver al canario Agustín Álvarez Martínez cantando una canción que es una canción que canta la hinchada en la cual se celebra la muerte de un hincha de Nacional. Si les parece vamos a escuchar este video con audio así nos queda claro sobre qué estamos hablando. Bueno, como ustedes escuchan, seguramente si alguno de los que nos está viendo van al estadio, son hinchas de fútbol, saben a qué canción se están refiriendo que hace alusión a la muerte de un hincha de Nacional. Por supuesto que es totalmente repudiable y lamentable este tipo de canciones. Este video, este vivo, en realidad lo hizo la pareja, un vivo de Instagram que hizo la pareja del canario Álvarez, se llama Talía Rodríguez. Ella compartió un vivo en esta celebración de los jugadores de Peñarol junto a toda la familia. Y allí en este festejo de Peñarol es que sean estos cánticos, por supuesto subidos de tono, y que estaban ya, creo que estaban en un ambiente que creían íntimo y que se ve expuesto por las redes sociales. Ya no hay ambientes íntimos. Bueno, luego de que se viraliza y que se genera toda esta polémica, Talía Rodríguez, la pareja del canario Álvarez Martínez, quien difundió esto, subió una serie de tweets donde habló de lo ocurrido, dice queremos aclarar que hicimos un vivo con la única intención de transmitir que nos estábamos divirtiendo con la familia de los jugadores, festejando sus triunfos. Se cantaron canciones que canta La Hinchada. No apoyamos ningún acto de violencia y menos hacia una persona fallecida cuando sabemos que hay una familia atrás sufriendo su pérdida, decía la chica, que tomó noción o conciencia de lo que se había hecho, de lo que se había generado. ¿Qué pasa con esto? Bueno, según la información que publican los colegas del país, el fiscal de flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, citó para hoy a los jugadores de Peñarol, al presidente Ignacio Ruglio, ya están allí en fiscalía, el técnico Mauricio Larriera, su asistente, Darío Rodríguez, perdón, y al director deportivo Pablo Bengochea, para que cuenten qué fue lo que pasó y quiénes son los jugadores que están participando porque no logra divisar con claridad quiénes son. Exactamente, acá Lucía lo que hay que marcar y señalar es la diferencia. Tanto Larriera, Bengochea y Darío Rodríguez van en calidad de testigos para ayudar al fiscal a identificar a aquellos jugadores que el fiscal no pudo identificar a través de esos videos. Tanto los jugadores como el presidente de Peñarol llegaron hace un rato a Fiscalía acompañados por el doctor Jorge Barrera, ex presidente de Peñarol, que será quien los represente ante la justicia, ante esta situación. Ayer había trascendido también la noticia de que habían sido citados los dirigentes de Nacional. Los dirigentes de Nacional todavía no fueron citados, no fueron convocados. Me parecerán a ser convocados sobre martes-miércoles. Exactamente, seguramente mañana habrá una comunicación con ellos. Ahora, ¿cómo se da esta situación? Porque no es que hay una denuncia formal. El fiscal romano lo que considera es que estos cánticos entonados durante estos festejos pueden caer en la categoría de apología del delito e incitación a la violencia. Y es por eso que cita a esta audiencia. Ahí estábamos observando al doctor Barrera y cómo llegaban los diferentes integrantes del plantel de Peñarol. Agustín Álvarez Martínez no está en el país, viajó en las últimas horas junto a su familia al exterior, creo que está en México, a disfrutar de las vacaciones y seguramente cuando retorne a Uruguay deberá comparecer ante la justicia. ¿Se puede saber qué tipo de sanciones pueden llegar a tener? Las desconozco. Las desconozco. ¿Hay antecedentes? No, no. Yo creo que va a haber un pedido de arrepentimiento seguramente por parte de la justicia para que los jugadores lo hagan público y seguramente va a quedar en eso. O sea, no va a terminar ningún integrante del plantel de Peñarol preso para hablar pronto y claro por esta situación. Bueno, capaz que no ha tanto procesado por apología del delito y demás, no llegando a tanto. Pero yo creo que es un tirón de orejas y un mensaje para la opinión pública. Y que los jugadores, por más de que son muy jóvenes, tomen conciencia del rol que ocupa, la exposición que tienen y a todo el público que llegan. Y todo lo que puede llegar a causar eso. Los jugadores y los dirigentes también. Sí, y los dirigentes también, ni qué hablar. Los primeros. Pero bueno, veremos cómo sigue. Este tipo de cosas, o sea, ya está, ¿no? En la época ya estamos viviendo. Todas las cosas que estamos viviendo parece una locura. Pero bueno. A mí me hace mucho ruido. Lo que pasa es que esas canciones de tribuna que las escuchamos hace un montón de tiempo, claro, ves a niños cantando, pero claro, no tienen noción de lo que verdaderamente el contenido de lo que están cantando. Los niños. Los niños. Pero ya gente grande. Los que pasen en el video ya va a ser, son grandes. Gente profesional. O sea, gente grande, gente profesional. Sé que es difícil, ¿no? ¿No? Porque... Debería haber capaz como una postura del club de decir a la barra brava que hay contacto, que hay vínculo. Che, esta canción no va más. No se canta más. Debería, pero es casi que inviable que eso suceda, Lu. Lamentablemente. Posible de controlar. Lamentablemente no. Bueno, muy bien. Vamos a estar más informados, ¿no? Durante el correr del día, obviamente, a través de Telemundo. Bueno, damos vuelta a la página. Les quiero preguntar si ya probaron... ¿Qué es lo que está pasando?